¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa panda? Bienvenidos al reviento Reboon ¡Ey! ¿Qué pasa panda? Bienvenidos al reviento Reboon y estamos en Digital Compass y Monitor en la versión de Steam ¿Vale? Ya he hecho el vídeo de cómo se puede hacer el Free Trial de 15 días en DCS Steam Así que verlo por favor, no os voy a tratar el resultado aquí, verlo en ese vídeo Que me ha costado un montón bajarme del DCS en Steam Toda la noche he estado ahí descargando, buf, que lento Bueno, la cuestión, en Steam siempre te bajas la versión estándar al orden Creo que es la estable, la versión está estable, ¿vale? Está la Open Beta o la Beta y la estable, ¿vale? La estable es donde recibes menos actualizaciones y la Open Beta pues siempre tiene más actualizaciones, ¿no? Ten en cuenta que en Steam ahí siempre va todo más lento En plan de, ¿sale un nuevo avión? Primero sale para la versión de la página web, la que te bajas, ¿no? Después ya se hacen los tres cambios que tenían que hacer, esas modificaciones y se pasa a la de Steam Entonces ya os llega tarde en Steam Mucho más, va a llegar tarde si solo esperáis a la versión estable, ¿vale? En la Open Beta, pues ahí os llega antes Entonces, bueno, la cuestión es que si ya de por sí el Steam siempre va como por detrás Aunque se actualiza muy fácil, la cuestión es que, bueno, que no me gusta de CS en Steam Lo siento, quitaros, lo quitaros, lo poned en la página web, el descargable ese que no tiene misterio ninguno para actualizar ni nada Es muy facilito Aquí, si no lo sabéis, os podéis pasar los módulos de creáis en Steam a la página web, ¿vale? Al revés, no Pero de Steam a la página web, a vuestro usuario web, no hay problema Entonces no perdéis nada, pasaros a la página web, haceros el usuario, descargaroslo Y va a ser vuestra vida mucho más fácil, creedme Entonces, bueno, si quisierais la versión Open Beta en el Steam, pues tan fácil como irse a Steam ¿Vale? A vuestra lista de juegos aquí en la librería Y en This World Steam Edition, pues botón derecho Y propiedades, ¿vale? Properties Y si os dais cuenta, aquí tenemos la querida opción de Betas, ¿vale? Y aquí, pues, ¿cuál es tu prioridad de Betas o qué quieres, no? Pues tú ya, dale, pues no quiero ninguna Recordar que está la versión 2.5.6 Que se quedó ahí, ¿vale? Que no se le da soporte ni nada más Simplemente está hecha Porque, por ejemplo, no Más bien el motivo es del Hawk Que es un avión que la empresa mandó a tomar por saco el avión ¿Sabes? Estaba haciéndolo Se quedó a media con mucho Con bug y muchas cosillas Y, bueno, pues como no les llegaba el dinero Dijeron, mira, yo me piro DCS Entonces, claro, como entonces no estaba Legislado en DCS Que si abandonas el módulo Tendría que entregar el código a DCS Para que ellos se puedan acercar Bueno, pues la final 2.5.6 Es la última versión en la que puede volar de Hawk ¿Vale? Por eso está ahí Y luego ya, pues, evidentemente Tenemos la Open Beta que estamos hablando Que es la que vais a tener más actualizaciones Sinceramente, bajaros la Open Beta Porque si ya de por sí El F6 salió en el 2019 Y todavía está muy verde Pues Si a eso le pones que solo vais a la estable Pues va a estar mucho tiempo Ya llevamos 3 años esperando O sea, y lo que nos queda Entonces, bueno Ahí la tenéis Así que si no sabíais Ahí lo tenéis De receta Pues sí, los módulos que tengo yo descargados ¿Vale? Esto es lo que tiene mi Desde 2014 Es cuando el día que hice yo Ah, voy a pasar los módulos Así que ahí están Desde 2014 Ahora los tengo Así que Muy bonito Antes, ¿cuándo se podía pasar de la web al Steam? Ahora Era hace mucho tiempo Desde 2015 Que no se puede pasar desde la web a Steam ¿Vale? Solo de Steam a la web Así que bueno chicos Espero haberos sido de ayuda No se puede hablar mucho más de Steam Es que no hay ninguna gran diferencia Simplemente Pues las dos cositas estas De cómo activar los 15 días de prueba Y esto Así que bueno chicos Espero haberos sido de ayuda A suscribiros de ahora Y si os fijáis No olvides suscribirte Darle a like Activar la campanita No entrar en pérdida Hidratarte Comer fruta Y sobre todo Ser feliz No entrar en pérdida 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 Gracias por ver el video.